Buenas tardes, primero contento por el resultado que logramos y por la contundencia que vos decís de que generamos situaciones y logramos terminarlas en gol, que es lo que pretendemos hacer en todos nuestros partidos. Y nada, en base a eso yo creo que el fin de semana que viene salir a ganar como siempre lo hacemos, más en nuestra casa, sabiendo lo que son las cualidades de San Luis, cuidando de eso, pero sabiendo y con la confianza de que si hacemos las cosas bien nos podemos llevar los tres puntos. Buenos días. Sí, o sea, nos sentimos, en lo personal me sentí cómodo y yo creo que el equipo se sintió cómodo más allá del sentimiento de nosotros los delanteros. Lo que queremos es ayudar al equipo a ganar.